Y también tenemos una de las chicas más preciosas de tu mañana. Ella es un espectáculo de mujer deportiva, tratable de corazón, amorosa. ¿Quién no quiere tener una dama como ella, papá? Ella es, ella es Clarisa Abregón. ¿Cuándo le pagaste? No lo sé, hoy él la tiene conmigo, lo sé por qué. ¿Ah, sí? ¡Wow!